¡Hey! ¿Qué tal lunes? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y sí, como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar el uniforme de Hulk, el increíble Hulk Hulk maestro, Hulk joven más sexy maestro, como le quieran llamar Vamos a probar la review, vamos a ver qué tanto mejora este uniforme Aunque ya les digo yo que de primer paso, yo digo que la mejora va a ser de un 100% Si quieres saber qué tal está este uniforme, te invito a que veas todo el video Y dicho eso, comencemos Vamos a comenzar con el uniforme directamente Porque no tenemos uniforme en Infinity War, el uniforme más antiguo o más próximo a la comparativa con este Es el de Thor Ragnarok Y la verdad es que nada que ver, ya el uniforme de Thor Ragnarok dio lo que tenía que dar en su momento Y ya que tenemos de nuevo ingreso esta actualización La verdad es decir que el de Thor Ragnarok no le va a tocar ni siquiera los talones, ni para qué perder el tiempo comparándolo Por cierto, le quiero enviar un gran saludo a José Muchas gracias brother por prestarnos tu cuenta De varios que me querían prestar a Hulk, creo que el tuyo era con el mejor top Entonces pues muchas gracias Ya no le avisé a los demás, pero bueno, ya que están viendo este video, gracias por ofrecerme sus cuentas Ya me quedé con la cuenta de José Como podemos ver, el cambio de Hulk es bastante, pero bastante amplio La verdad desde el tema de los iFrame, tema de fuerza, tema de saltos, tema de invencibles Es totalmente diferente Me gusta porque ahora si Hulk se protege Antes la verdad teníamos un invencible Uno que daba vueltas sin iFrame Y un cuando jalaba las palas antes y le pegaba al enemigo Tenía iFrame De ahí en fuera nada más tenía iFrame Y aquí vean, este puño no tiene Pero este golpe si tiene La habilidad 5 también es puro iFrame Entonces está bastante fresco Y aparte tiene animación Vean, pum, puñetazo Y le cae en la... Se sienta en la cara del enemigo la verdad Llegó contra Odin, que era de esperarse Es un Hulk nivel 70 ya O sea, ya estamos en las ligas altas Por así llamarlo Es un Hulk que ya está bien equipado Que ya está dando lo suyo Tampoco me acuerdo cuando fue la actualización Que Hulk subió el nivel 70 en potencial Pero bueno Ya lo tenemos de nivel 70 No revisé como está equipado La verdad no me acuerdo Pero bueno, ahorita lo vamos a ver Otra cosa que me estoy dando cuenta Es que Hulk ahora se cura mucho más rápido No sé si se cura el 100% de vida Si se cura hasta el 100% de vida Se recupera más rápido Digo, no esperemos una recuperación De un Deadpool o de un Wolverine Porque no le llega a los talones Pero de la recuperación que tenía antes O la que tiene ahorita La verdad es que ha mejorado bastante Y aparte Se enoja contigo Y te avienta un helicóptero en la cabeza Yo no sé qué más quieres Trátalo bien, por favor En un minuto 48 Se logró bajar a Odin No todos los personajes lo logran Y la verdad es que El nuevo Hulk Es más inteligente Y más fuerte también Lo que sí vamos a poder comparar Es el tema de De las ¿Cómo se puede? ¿Cómo era? Del efecto de las habilidades anteriores Con el uniforme de Thor Ragnarok Al cambio de No, de animación No, perdón De efecto de las nuevas animaciones Obviamente Digo, de las nuevas habilidades No sé por qué tengo animaciones en la cabeza El tema de animaciones Tenemos un salto cuántico Literalmente O sea, es que no fue una pequeña mejora Fue una súper mejora Increíble la mejora En cuanto al movimiento del Hulk Se nota Que Que estos uniformes Los hicieron No solamente en plan Con un muy buen daño Sino que ahora se protegen más Eran lo que Algunos de Infinity War Les faltaba un poco de protección Ahorita los de Endgame Yo creo que todos Se saben proteger bien Todos ganaron más iFrame Lo cual es muy bueno Y en todos los videos Que menciono la palabra iFrame Me siguen preguntando Que es iFrame Aunque se los explico Yo creo que no se ve en el video completo Pero el iFrame es La cruz esa La X roja que sale La X roja que vieron Que salió en la pantalla Eso se llama iFrame Cada vez que tienes esa X en pantalla Es porque tu personaje Nadie lo puede golpear Con nada en el mundo A menos de que llegue una capitana Con la habilidad de ignorar iFrame O un Soldado de invierno O un Nova Creo que debe de haber otro personaje Por ahí que tiene que ignorar iFrame Lo pueden dejar en los comentarios también En un minuto 11 También le ganó a Thanos Entonces la verdad Aparte de ser Muy fuerte Tiene muy buena resistencia Buena recuperación Buen iFrame Vaya es Yo creo que Hulk Ahorita es Muy completo También mejora muchísimo Y pues Vamos a ver Como está la cuenta Y a ver La equipación del Hulk Porque yo también tengo Tengo dudas Sonó el dudas Como que Está mal No, no, no O sea Me pareció buena la cuenta Me pareció que tiene un cromo en nivel 7 Y tenemos por aquí que tiene 42% de todos los ataques Cuidado Un 26% de recarga Que para mí Es la recarga excelente Un 26% Le metes un Uru O dos Orus míticos Literalmente Lo subes ya La recarga al máximo Entonces Índice de recuperación Lo tiene el 29% Que es importante Para el día de hoy Para Hulk Porque pues obviamente Entre mayor índice de recuperación Tenga el personaje Mayor índice de recuperación Va a tener Pues al momento De que lo están dañando Y se está recuperando Puesto 980 Nivel mundial 24.390 De ataque Todo el índice De recuperación Al máximo Es lo que les comento Que esto es muy importante En todos los personajes Que se recuperen No solamente en Hulk Tenemos la recarga Al máximo Que también les comento Que un 26% de recarga Es muy bueno No tenemos ninguna Otra estadística Al máximo Tenemos por aquí Urus en heroico Legendarios Y uno que otro En mítico Por aquí tenemos Recarga de habilidad Tenemos por aquí Todas las habilidades En más 6 Ahorita vamos a entrar A detalle con esto Tenemos aquí Puesto en tipo Puesto 1 Tenemos por aquí Hulk cabreado Todos los hizos despertados Uy Dos Dos que no están despertados Mira Me voy con la finta Pero bueno Está bastante bien Luego tenemos por aquí Un PC de ajuste Ok Tenemos un 83% Que pues ya con esto Te das cuenta De que en realidad En índice de recuperación Pues debería estar Al máximo Yo no le pondría A este obelisco Pero por la ayuda Que nos brinda En Hulk La verdad Voy a decir Que está bien Tenemos por aquí La lista de uniformes El uniforme está en legendario Tenemos la sinergia Eso quiere decir Que tenemos Los dos uniformes nuevos Aquí se ve un poco Más joven Y aquí se ve Como que más viejo Como que le faltaron Texturas en la cara Tenemos por aquí Las opciones de uniforme Que nos pide El de la viuda negra Infinity War Nos pide el de Black Panther Nos pide el de Temblor moderno Nos pide el de Bestia De la era de Apocalypse Y nos pide El uniforme De Gwendoline Stacy Que bueno Que no lo subió Pues no lo tiene Entonces la La como se llama La bonificación Pues no le iba a servir De nada Tenemos aquí Que vamos con el De Hulk Ragnarok Rápidamente Que aquí nos dice Que potencia El efecto De la habilidad Rabioso Que le da Probabilidad de activación Al tener menos Del 90% Se aplica a ti 3% de recuperación Aumento todos los ataques Velocidad Probabilidad de crítico Y eliminar incapacitación Ahora con los nuevos Uniformes Tenemos por aquí Cambia el efecto De Rabioso Lo mismo Y tenemos que Nos da Ignorar esquiva Todo lo demás Es exactamente lo mismo Posiblemente incrementó Del 20% A ver déjame Lo revisamos rápido 15 Ok De 15 lo subió A 20 Y nos da También Ignorar esquiva Eso creo que es La habilidad pasiva La de 4 estrellas Perdón Vamos a ver Dos efectos Que tenía Este uniforme Por ejemplo Aquí no le cambiaron Todas Entonces pues ya Tenemos otra mejora Más Tenemos que Con la habilidad Por raza Hulk No tiene ningún Efecto en especial Golpe colosal No tiene nada Tormenta gama Tampoco Y estallido De ida 100% De probabilidad De obtener Inmunda Todo el daño Por 5 segundos 50% De probabilidad De perforar El efecto De superarmadura Y Daño físico No tenemos nada Más en especial En cambio Aquí tenemos Que cambia Desde la habilidad Número 1 Que le da Fractura Y aturdimiento A los enemigos Que bueno Ya no da Hacerle nada Hacerle Fractura Y aturdimiento Ya es bueno Tenemos por razo Hulk Que da 25% De probabilidad De esquivar El ataque Fractura Y aturdimiento Tenemos por aquí Juego de piernas Que buen nombre Le da a los enemigos Atadura Y fractura Y aturdimiento Y permite Atacar a los enemigos Que hayan activado El efecto Ignorar puntería Ok Tenemos nuevo personaje El estilo Capitana Marvel Tenemos nuevo personaje El estilo Soldado Y Nova Cuando utilizan La habilidad Número 3 No le importa Que tengas Iframe Te va a pegar De todas maneras Eso me gusta Puede ser buen Counter Para algunos Capitanos En duelos Dimensionales Tenemos por aquí Giro de helicóptero Da aturdimiento Daño de quemadura Y a nosotros Nos da inmunidad A todo el daño Por 5 segundos Ya no es con La habilidad 5 Ahora es con La habilidad Número 4 Y ahora tenemos Estallido de ira Que le damos Incapacitación Eliminar potenciadores Activos a los enemigos Aturdimiento Y fractura Y a nosotros Nos da un 50% De probabilidad De perforar Con el efecto Superarmadura Barrera Ok Creo que esto es Lo mismo Nomás le agregaron Aturdimiento Y fractura Le cambiaron El invencible Digo la inmunidad A todo el daño Y se lo dieron A la habilidad Número 4 Pues ya saben Tienen los dos Uniformes Te dan sinergia Y te dan Una bonificación Extra Hasta un 5% En la estadística De todos los ataques Y todas las defensas Ahora si Visto el cambio De las habilidades Vámonos al jefe mundial Y a ver Que se cose El nuevo Hulk Y bueno Ya estamos de regreso Medianoche Fase 10 El liderazgo Es exactamente El mismo 30% De ataque físico Yo en realidad Se lo hubiera cambiado Le hubiera puesto Aunque sea un 50% Aumento de daño físico Digo ya Los liderazgos Del 30% Ya están algo obsoletos Entonces vamos a comenzar Con el nuevo Hulk Que la verdad Promete bastante Yo también me compré El uniforme Lo probé Yo lo probé Muy poco No le noté En plan mucho El cambio Porque yo lo probé Rápido Ni siquiera lo tengo Bien equipado De hecho Por eso estaba buscando Un Hulk Que valiera la pena Hacerle review Y aquí pues tenemos Hasta un PC Un CTP Perdón Yo la verdad Ese CTP Nunca lo he utilizado Y pues la verdad Estoy viendo que a Hulk Le va bien Yo creo que se lo voy a poner También Ya que el daño Y ahora si es que Tenemos el puro daño Base del personaje Ningún tipo de aumento De daño Lo cual Me gusta Me fascina Y estoy viendo Que con esta habilidad Literalmente le vale No no Si le pueden pegar Si le pueden pegar Me recordó a la Capitana Marvel Que también tiene su habilidad Con animación Y le pueden pegar Entonces también Para que tengan algo De cuidado Aunque bueno Si le metes Buena Buen índice De recuperación Pues la verdad Es que poco Lo vas a sufrir La verdad También creo que Esta se mueve Se mueve Hasta más rápido Que con el uniforme De Thor Ragnarok Entonces también Me gusta que haya ganado Velocidad de movimiento Y pues la verdad En tema de daño Porque es un daño base O sea Sin ningún tipo De aumento De daño Está bastante bien Digo También es un nivel 70 Está bien equipado Buenos cromos ¿Por qué salió un A? Como en la review De La Viuda Negra No entiendo No entiendo No entiendo Esa A Esa A de que es Esa A es de A para mi Que ha de ser del uniforme Que ha de sacar Esa estela Y yo pensando Que es en plan Un escudo Un bono O algo En plan No sé que es esa madre Si alguien sabe Por favor Que me lo deje En los comentarios Porque es la segunda vez Que lo veo Y me queda loco Estoy pensando Si me está dando Alguna bonificación O algo Pero no Creo que Te sirve Para que se vea Más bonito El uniforme Pero sí La verdad De todos los uniformes Que he probado Todos han tenido Un cambio Todos Valen la pena Que los compres Ahora que yo Ya he probado La gran mayoría Te puedo Bueno no sé Cuando vayan a ver Este video No sé si Bueno no sé Pero ya he probado Casi todos los uniformes Me faltan muy pocos Y la verdad Puedo decir Que todos los uniformes Mejoran a todos Los personajes Que los tienen Obviamente Si quieres invertir Un poco más Y activar la sinergia Vas a tener Una pequeña Bonificación extra Por un doble gasto De cristales Eso ya Depende de cada Quien de cada cartera Pero la verdad Es que Todos los uniformes Mejoran Te recomiendo Que si tienes A Capitán En tier 3 Cómprale el uniforme Porque lo vas A mejorar Todavía más Y pues la verdad Kulk También tiene Mi sello De aprobación Si me gusta Si lo recomiendo Y pues nada Buen uniforme Y pues bueno Aquí voy dejando Este video Espero que les haya gustado Si es así Espero que regalen Un buen like Suscríbanse Todos los que no están Suscritos Ya estamos Nada Llegar a 20 mil Dragoncitos Cuando estén viendo Este video Ya estamos A nada Así que Alguien le da un beso A su crush Y literalmente Llegamos a 40 mil No tiene sentido Lo que les acabo De decir Pero bueno Muchas gracias A todos Por ver este video Si llegaron hasta acá Dejen rayos Gama En los comentarios Y se los voy a agradecer Sabré que llegaron hasta acá Pueden seguirme Por mis redes sociales Pueden seguirme Sobre todo por Instagram Muchas gracias Somos más de mil Dragoncitos Lo he dicho En casi todos los videos Pero pues De verdad Les agradezco Que me sigan por ahí Pues nada Me despido Adiosillo Cara de pillo Fin de la transmisión Fin de la transmisión